Los abuelitos decían, no es cierto, no es cierto que vengamos a vivir aquí Solo venimos a soñar, solo venimos a dormir Pero medicina para eso sí hay Y eso es simple y llanamente es Nomás dejarse caer Déjate caer Déjate caer La tierra es al revés La sangre es amarilla Déjate caer El viento ya no sopla La boca bien cerrada Amárrate los pies Piensa en tu madre Déjate caer Mira al cielo ceder Y a la tierra después Vuelve a creer La sangre es amarilla Déjate caer Déjate caer Las olas se arroja La ira de las rocas Amárrate otra vez Un beso a mi madre Déjate caer No, 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 La tierra después, vuelve a creer La sangre es amarilla, déjate caer Consuélame otra vez, porque no pienso volver El cielo tiene sed, la vida es imprecisa, déjate caer Las horas ya no mojan, a mi alma desertora Explícalo muy bien, se abre la tierra, el cielo está a mis pies La sangre es amarilla, déjate caer La sangre es amarilla, déjate caer Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.